Listo, pues muy buenos días a todos. Vamos a ir comenzando con la presentación. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por conectarse tan temprano a esta primera sesión de la iniciativa llamada Wake Up Series. Ahora sí que como su nombre lo indica, esta serie de pláticas busca despertarnos y no solamente despertarnos temprano los miércoles, sino realmente despertar nuestra curiosidad hacia alguno de los temas pues que hoy son muy inciertos, pero muy, muy relevantes porque están cambiando no solo a México, sino al mundo. Así que el Epic Lab, que para los que no lo conocen, pues es el Centro de Emprendimiento y Creatividad e Innovación del ITAM, que junto con los miembros de su consejo consultivo, que en particular con Álvaro Rodríguez y Juan Saldívar, que son nuestros ponentes hoy, preparamos una agenda de temas que pues serán abordados por expertos en esos temas justamente para abrirnos la mente y tener una nueva manera de afrontar esta realidad. Y hoy empezamos con la primera plática, que son siete tendencias que están cambiando al mundo. Vamos a tener otras cinco pláticas, de hecho acabamos de aumentar una plática más el 24 de marzo, sobre inteligencia artificial, entonces los esperamos todos los miércoles. Y hoy realmente pues es la primera plática que va a ser un panorama general de todos estos temas que están pasando y que seguirán pasando y que vale la pena conocerlos, entenderlos y pensar cómo poderles hacerle frente. Voy a presentar a nuestros dos panelistas hoy, la verdad es que les pido una disculpa a los panelistas de antemano porque tuve que cortar un poco sus semblanzas para no quitar tanto tiempo. Entonces empiezo con Juan Saldívar, que es fundador de SWS Consulting, The Rise Capital y recientemente fue nombrado Chief Digital Officer de Entravisión Communications. Juan es ex alumno de economía del ITAM y cuenta con un MBA del IS en Barcelona. Con especialidad en transformación digital, medios, mercadotecnia y futuro del comercio, su experiencia incluye más de 30 años compuestos de dirección general, desarrollo de negocio y como emprendedor. Ha colaborado en empresas como Bertelsmann en Alemania, Televisa y ahora en Entravisión y también en Submarino.com. Además, Juan fue presidente de la IAP México, principal organismo a nivel global que representa la industria de la publicidad digital y marketing interactivo y fue fundador de la Asociación de Comercio Electrónico en México. Es apasionado por las oportunidades que vienen y si lo quieren conocer más sobre lo que piensa y sobre lo que ve, lo pueden leer en expansión todos los meses. Bueno, muchas gracias Juan por estar aquí. Ahora presento a Álvaro Rodríguez. Álvaro también es egresado del ITAM de economía y tiene un MBA por la Universidad de Harvard, por Harvard Business School. Por sus logros profesionales, el ITAM le otorgó en 2014 el reconocimiento a mérito profesional. Ha conseguido muchísimas cosas, pero de las más relevantes que ha conseguido profesionalmente es haber sido el director de finanzas más joven de una empresa cotizada en la Bolsa de Nueva York cuando dirigió las finanzas de Electra y el director general más joven de las 100 empresas más grandes de México cuando condujo el camino de farmacias Benavides. También trabajó en vitro como director de finanzas en donde dirigió la reingeniería financiera de la empresa y al salir de vitro fundó IGNIA, que es un fondo que invierte en emprendedores globales que atienden a la clase media emergente. Ha sido reconocido por su trabajo en IGNIA, por ejemplo en 2012 la revista Forbes a nivel global lo nombró como uno de los top 30 emprendedores sociales del mundo y en el 2014 el presidente de México le otorgó el premio nacional al emprendedor. Ha sido líder y pionero global por 25 años en temas de inclusión financiera, el cual también ha sido reconocido por instituciones como el Foro Económico Mundial de Davos, que en el 2005 lo nombró Young Global Leader y también Harvard en 2000, en este año, bueno más bien el año pasado con Michael Bloomberg, les otorgó a ambos su mayor distinción a un ex alumno de Alumni Achievement Award. Actualmente se ejecutivo en residencia en la Escuela de Negocios de Harvard donde está trabajando con su profesorado en desarrollar nuevos casos de estudio capital emprendedor en el departamento de entrepreneurship. Ambos Juan y Álvaro son miembros del consejo consultivo del Epic Lab desde octubre de 2013. Muchísimas gracias a los dos por inaugurar esta serie de conferencias y pues realmente por ayudarnos a armar toda la gente. Como platicamos, lo ideal es que esto dure, su plática dure pues 40, 45 minutos para que después podamos tomar algunas preguntas de los participantes. Entonces les pido a los participantes si pueden poner todas sus preguntas por chat, yo las estaré revisando y al final les haré estas preguntas a los panelistas. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Dani. Este, Álvaro, mucho gusto de estar contigo hoy en la mañana. Este, Epic, este, muchas gracias por la invitación. Es un placer para tanto, Álvaro, para mí estar con ustedes ahí hoy en la mañana. Y este, y sin perder muchísimo tiempo, este, el día de hoy preparamos, Álvaro y yo, una lista de temas, o sea, sin pretender ser exhaustivos y tener cubierto todas las tendencias que vienen. Este, sí, este, vamos a tocar siete temas que consideramos que son muy, muy relevantes y sobre esto, pues por supuesto tenemos aquí este Álvaro que es este invitado de lujo y muy informado sobre muchos de estos temas. Este, en algunos de ellos yo también he hecho algunas cosas de investigación y especialidad, pero sin embargo, este, la idea del día de hoy es darle una repasada a seis temas, perdón, a siete temas. Primero, la idea, vamos a tocar un poquito el tema de la educación y cómo viene una revolución en esta, en este sector que inclusive yo lo acerco a lo que es la industria de medios. Este, otro tema, por supuesto, es el futuro del trabajo. Este, y no solamente eso, sino cómo estamos escogiendo dónde trabajar y cómo trabajar. El tercer punto del que vamos a platicar es el, 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 el tema de las DICTEX y cómo las DICTEX están este, multiplicando su poder en el, en la economía y en la política. Inclusive, este, este, la revolución del, del, del retail, que es este, el espacio de, y de la venta menudeo, que es por supuesto lo que mueve las economías del mundo. El punto, el punto cinco, la automatización y la inteligencia artificial, que es, puedo decir, que la sangre corre por las venas en la productividad. Este, los nuevos, los nuevos medios y cómo nos informamos, este, y nos entretenemos y qué está pasando ahí. Y finalmente, qué, qué viene y la, y no, una pregunta que es muy importante, es qué viene y, y qué va a crecer, este, hacia adelante. Y con esto, pues, le doy, le voy a dar un banderazo y me voy a meter al, al, al primer punto. Y de aquí, este, le voy a hacer la primera pregunta, Álvaro, porque, este, él está muy involucrado claramente en una escuela tan importante como, como Harvard y, y permanentemente está, este, y está cuestionándose qué está pasando en ese espacio, ¿no? Y fue una muy crítica acá a los tradicionales, este, y todavía muy interesado sobre la gente que está aventurándose en el tema de, de la industria, este, de la educación. Álvaro, ¿cómo ves la industria de la educación? ¿Qué está pasando en la industria de la, de la educación? Este, ¿qué opinas de este sector? Bueno, eh, antes que nada, eh, mil gracias, Juan, por la invitación y sobre todo a Dani, este, para inaugurar esta serie. Y mil gracias a todos los que están conectados y ojalá que esto sea el principio de un, de un largo diálogo y tal como dijo Juan, no pretendemos decir que estas son las únicas siete tendencias, simplemente es una lista de siete que a Juan y a mí se nos ocurrieron y evidentemente parte del diálogo es qué más otras tendencias hay. Pero en específico en la industria de, de, de la educación, punto número uno, pues aquí como estos números lo muestran, es el tremendo crecimiento que está teniendo. Es, claramente hay una gran demanda por cada vez estar más y mejor educados. Y, y, y no solo eso, sino que, eh, en qué educarse, ¿no? Un tema relevante, creo que la industria está en total disrupción, eh, porque hoy al, a la educación tradicional le compiten muchos medios. YouTube le compite al ITAM, eh, porque hoy no puedo, eh, tener una, un curso de, de programación en, en, a través del, eh, de YouTube, ¿no? El, el otro tema que vamos a ver también en una de las tendencias, pero lo empiezo a abrir y es, eh, justamente lo que mencionaba de, en qué educarse. Y evidentemente siempre hemos pensado en la educación en lo que se le llaman como hard skills, ¿no? Las, esas, eh, eh, capacidades duras que uno requiere como programación, como, eh, matemáticas, etcétera, pero, eh, como vamos a ver más adelante, el mercado de trabajo cada día más demanda, eh, soft skills. Cuando, cuando yo estudié en el ITAM, pues, el chiste era hacer el mejor en matemáticas o en economía o en, eh, contabilidad o en derecho y ahora, pues, eso ya no es suficiente y eso es una gran transformación. Y otro tema que sí me, este, eh, menciono es el, el, eh, está creciendo mucho la, la, la inversión en educación, pero sigue siendo un pedazo muy pequeño del pay. Eh, eh, no, no es un sector en donde la industria venture capital está volteando demasiado. Y en parte es porque es una industria muy difícil de, 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 eh, hacer disrupción porque las marcas son muy importantes. Y gracias, Álvaro. La, sin lugar a dudas, y a mí, a mí me sorprende y a la hora de revisar estos datos te das cuenta del tamaño del, del sector. O sea, y, 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 y en la medida que, que yo que tengo el defecto de ver todo desde el, desde el eje de los, de los medios de comunicación, este, ver un sector que vale 7.8 trillones de, de, de dólares en el dos mil veinticinco se me hace muy apetitoso, este, especialmente para el sector de las DICTEX. Y regresaremos a, a ese tema, pero me interesa mucho, este, en, en, en su momento hacerle un doble clic a donde está entrando, entonces, esos, este, 17 billones de dólares en, en, en inversión en, en, en empresas, este, tanto de, 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 de programas, este, este, de educación como en, este, en, 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 en la parte de los, de, de programas digitales y programas mixtos. Me voy a brincar a, a, a otro tema que, que sin lugar a dudas, este, es muy interesante, que, que tiene que ver con lo que la gente anda buscando y, 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 este, y está interesada, ¿no? Claramente, este, claramente, claramente, este COVID aceleró el cambio en, en, en lo que buscan, este, busca la gente, buscan los, buscan los estudiantes, pero también busca la gente que está desempleada o la gente empleada que busca, en, 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 este, emplearse. Y aquí justo el, el tema sobre lo que hace falta, ¿no? Lo que hace falta y, 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 y donde queremos trabajar hacia adelante. Este, nos puedes contar un poquito de lo que tú, cómo, cómo ves, este, y, primero que me gustaría que nos platiques, ¿qué hace cuando hay, qué es lo que detiene más el crecimiento de una persona en el trabajo, según tú, este, con tu experiencia, no solamente dentro de IGNIA y dentro de las empresas en las que ha invertido IGNIA y dentro de las que has trabajado tú, ¿qué es lo que detiene más el crecimiento de la gente? Este, y, y de ahí, hablemos un poquito también de, 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 de lo que viene hacia adelante en términos de donde la gente está buscando trabajar. Bueno, desde mi punto de vista, eh, muchas veces lo que detiene a la gente es que, eh, 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 tienden a querer ser generalistas, tienden a querer ser buenos en todo. Y, 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 y cuando, el avance en tu carrera va a ser cuando logras ser muy bueno en algo. Eh, yo muchas veces, yo, mis hijos son, son futbolistas y yo muchas veces lo, lo comparo al fútbol. Eh, cuando tú armas un equipo de fútbol, eh, tú buscas al mejor delantero, al mejor defensa. Tú no buscas a un buen futbolista. Eh, cuando armas un equipo en una empresa o en un, en un fondo, en un banco, en lo que sea, es lo mismo. Buscas, eh, al mejor para cada posición. Eh, el, el gran reto ahora, eh, con el COVID, es que, pues, eh, hasta, hasta ahora, las fronteras eran una gran barrera y, y, y lo cual significaba que tú estabas compitiendo para ser el mejor en algo con básicamente la gente de tu ciudad o tu país, eh, o de tu universidad. Y, pues, resulta que ahora tu compañero del ITAM no es tu competencia. Tu competencia está en, en, en Argentina, está en Brasil, está en Estados Unidos, está en la India. Entonces, las fronteras ya se borraron. Eh, y, y, evidentemente, pues, eso va a ser un gran reto hacia adelante porque, pues, yo ahora, sin ningún problema, aún, ahora hemos demostrado que podemos trabajar de forma remota. Eh, la gente, como dice aquí, la gente también quiere trabajar donde ellos quieran y eso significa que ahora tu competencia es global. A mí lo que me me interesa mucho es lo que está aquí y pusimos en esta página es, este, veo dos realidades y que, de hecho, se chocan entre ellas, ¿no? Por un lado tenemos una demanda, ¿no? Al, al sector laboral, ¿no? Una demanda de gente, lógicamente, que quiere trabajar en espacios de, de, con altamente tecnológicos, quieren trabajar desde su casa o desde donde ellos decidan y como ellos decidan, este, quieren tener toda la flexibilidad del mundo, o sea, meterse a este espacio de freelance, ¿no? Y, este, y claramente en un espacio donde las carreras están y las destrezas están cambiando todo el tiempo. Por un lado lo que está del lado derecho y efectivamente que tiene que ver que son muchas habilidades que se hacen en comunidad, ¿no? Se hacen con un buen jefe, se hacen yendo a la oficina, este, las habilidades de comunicación, por supuesto, no todas tienen que ver con hablar bien por Zoom, sino con muchas otras cosas, cómo vender una idea alrededor de una sala de juntas, ¿no? Este, ¿cómo ves, Álvaro, este, que, que estos dos sectores, ¿no? Estas dos preferencias, este, a las que se entreten en el mundo laboral, ¿choquen o se acerquen? Este, ¿qué, qué, qué debería hacer una, digamos, una empresa o una persona para acercar estos, esta lista de habilidades críticas, este, con lo que la gente está buscando? ¿No ves como una ruptura aquí? Sin duda alguna, las empresas se tienen que transformar en su relación con, con sus colaboradores y eso es todo, todo un tema, este, hay una académica inglesa que se llama Hillary Cotton, que está escribiendo mucho sobre el tema de cómo debe de cambiar la relación, que de hecho ya ese término ya está un poquito viejo, empleado patrón, ya ni siquiera, ya el propio término ya es así como que, ya hoy se vio, se ve totalmente de otra época. Entonces, sin duda, las empresas van a tener que evolucionar y eso va a ser un reto porque también las que evolucionen más rápido van a poder atraer el mejor talento, las que son más flexibles en cuanto a sus esquemas, las que les están dando más oportunidades a las, a sus colaboradores, las que le están permitiendo a los colaboradores equivocarse, cometer errores, la tolerancia al riesgo, generalmente en las grandes empresas hay una bajísima tolerancia al riesgo, ¿no? Y bueno, más adelante también vamos a hablar sobre eso y por qué algunas empresas están avanzando justamente por la capacidad de innovar. Buenísimo. Oye, vamos a brincar al siguiente tema que creo que es súper importante, que es, y está ligado de alguna, con, de alguna forma con los primeros dos puntos que hablamos del trabajo, del trabajo de la educación, que tiene que ver con, con las big techs y la fuerza que están, que están, que están, que están tomando. Este, déjame. Primero voy a, voy a, voy a mostrar esta lámina que, este, que habla de una forma pues muy cruda lo que ha pasado en el 2005, la prehistoria, ¿no? Y el 2020, cómo ha habido un crecimiento descomunal en el, en la, en la creación de capital de, de, de pocas empresas, cien por ciento centradas en, este, en, en tecnología, versus otras que se, 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 estaban principalmente invertidas con, con bienes de capital, este, produciendo cosas en energía o coches, etcétera. Este, a lo que ha pasado con el, con, con, con este, con el mundo desde el punto de vista de, de creación de capital los últimos 15 años. Y ahorita, luego hablamos sobre su poder de mercado. ¿Por qué, por qué ha sucedido esto de una forma tan, tan, tan impresionante? Bueno, pues, esto es un testamento que el mundo análogo, eh, está muerto y el, el mundo digital es lo que ha, eh, ahora está reinando, ¿no? Entonces, cualquier empresa que es análoga, pues, eh, va a tener un, un, un futuro, eh, muy complicado, ¿no? La otra es justamente como lo mencionaba, la capacidad de innovar. Ahora que el tema de las vacunas está muy, eh, en, en, en la boca de todos, pues, no se nos olvide que las vacunas primeras que salieron y de las cuales se están aplicando más es la vacuna de Pfizer, que realmente Pfizer lo único que puso fue su balance. La empresa que desarrolló la vacuna fue una startup que se llama BioNTech. Y la otra vacuna es moderna, que es también una startup. Eh, qué curioso que en la mayor crisis que hemos tenido en los últimos 100 años desde el punto de vista de salud pública, las que nos están ayudando a resolverlo son startups. Y todas estas empresas, eh, a la derecha, fueron startups hace no mucho. Eh, de hecho, casi todas sus, sus, eh, sus fundadores siguen al frente de ellas. Entonces, el, el, el futuro está en las startups, el futuro está en el, en el emprendedurismo. Otro ejemplo que a mí me gusta dar es Volkswagen contra Tesla. Volkswagen es el número uno productor de coches en el mundo. Invirtió 50 mil millones de dólares para competirle a Tesla. 50 mil millones de dólares. Es un poco difícil de, 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 de hoy, eh, Tesla vale varias veces más Volkswagen. ¿Por qué? Porque, porque, porque el mercado está apostando el futuro. Muchas veces pensamos que el mercado es cortoplacista y aquí se demuestra que claramente no. Este, la verdad es que efectivamente el, el mercado es, es un, este, está siendo muy sensible al, al, a, 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 yo le llamo procesos, este, este, y servicios, este, basados en, 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 este, en software. Este, pero también tienen que ver con data. O sea, y tiene que ver con, con controlar la información, eh, eh, de forma ordenada. Y más que utilizar la palabra, este, controlar, es, es utilizar, agregar, procesar, este, este, y explotar de forma efectiva. Este, la, aquí la gráfica de la, de la izquierda muestra como la cantidad de ojos, o sea, de tiempo, eh, de, de, de la gente, este, pues está concentrada fuera de las Big Techs. O sea, hay 65% del Consumer Time, o sea, el tiempo del consumidor fuera de las Big Techs. Sin embargo, nada más en el mercado de la publicidad, ok, este, este, controlan el 66% de la inversión, ¿no? Eh, y aquí se muestra, digo, de forma muy interesante cómo, este, eh, el valor de, de, de un proceso ordenado y una explotación efectiva de, de, de información y puesta en marcha de, en, en, en servicio de anunciantes y agencias, este, se vuelve un imán, ¿no? En una industria que vale, pues, por lo menos, aproximadamente 700, este, billones de dólares. La otra cosa que es, que es notable, es lo que pasó en el último trimestre del dos mil, del dos mil veinte, ¿no? Cómo este grupo de empresas Apple, este, Amazon, Apple, este, Google, digamos, Alphabet, Microsoft y Facebook, este, mostraron un crecimiento descomunal en un año de crisis, ¿no? En un año de enorme sufrimiento para, y no hablo desde el punto de vista humano, este, sino del punto de vista empresarial, este, solamente estas cinco empresas crecieron 61 billones de dólares, ¿no? Este, que es un dato, este, escalofriante. Tú, a ver, ¿cómo, cómo ves este, esta concentración de riqueza? O sea, este, ¿y qué va a significar para el futuro? Y, y de ahí la importancia de meter esto dentro de nuestro, nuestra práctica hoy de, como una tendencia muy relevante. ¿Tú cómo ves esto y qué, y qué, y qué nos está pasando asociado a los big techs? Sí, bueno, evidentemente, pues, es una vez más el mercado diciendo que las, las digitales están ganando la partida. Yo no compro mucho la narrativa de la concentración de riqueza, sí, los billonarios han hecho mucho más billonarios, pero no se nos olvide que, por ejemplo, Amazon, eh, 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 Jeff Bezos solo tiene el 10% de Amazon. Digo, ya quisiéramos tener el, 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 una fracción de eso, ¿no? Pero, pero el otro 90% está en manos de, sobre todo, por ejemplo, fondos de pensión. Entonces, eso significa que el retiro de millones de personas se ha visto tremendamente beneficiado por el, por el crecimiento de estas empresas. Ah, pues, ni se diga, Tim Cook debe tener una fracción chiquitita, que es el CO2, etcétera, ¿no? Entonces, no, no compro tanto este tema de, de, de concentración de, de riqueza, porque esto ha generado mucha riqueza para millones y millones de personas, ¿no? Lo que sí nos dice es, eh, una vez más, el, el, el futuro están las startups. Estas son empresas de una sola generación que son las que han creado esta riqueza y hay que ponerse a ver cuáles son las empresas que se están creando ahorita, que van a ser las Amazons y las Apples y las Alphabets del día de mañana. Mil, mil gracias, Álvaro. Me voy a, voy a brincar a, a, a un tema que, que, que tú te has, este, apasionado más recientemente, este, inclusive te echaste el, el, este, el NRF completo, el evento más grande del mundo de comercio en fichas recientes, publicando muchos artículos, este, que es el tema del comercio, ¿no? Este, y lo que tú te estás sucediendo en la relación directa de muchas marcas y muchos comercios, este, que están queriéndole hablar directo al consumidor, ¿no? Que están queriéndole vender al consumidor y atender y retener al consumidor hacia adelante. ¿Qué está pasando en el comercio ahora? Pues mira, una de las razones por las cuales a mí me parece apasionante este sector es porque está en tremenda disrupción, ¿no? Eh, y está en tremenda disrupción cuando el porcentaje, como viene aquí, de ventas en línea, como, como porcentaje total, es solo 18 por ciento. Eh, eh, y ya las tiendas están, están en disrupción. Hay muchas, eh, muchas historias de tiendas que están cerrando, sobre todo en Estados Unidos. Y también me parece interesante es porque para mí es una, eh, eh, es, es como tener unos binoculares hacia el futuro para México, ¿no? O sea, veamos lo que están pasando allá, o sea, esa cifra de 4 por ciento en el 2010, que es la penetración de, de online en, 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 eh, global o en Estados Unidos, en, en México es la que tenemos hoy. Un poquito más alta, aproximadamente 5 o 6 por ciento, pero todas más o menos la misma magnitud. Se espera que llegamos a 20 por ciento en los próximos tres años. Entonces, pues, va a pasar lo mismo, ¿no? Toda esa disrupción. Y el otro tema que me parece interesante es que, a ver, las tiendas van a seguir existiendo, no van a desaparecer. Eh, el año pasado, eh, con todo y el COVID, 65 por ciento de las personas en Estados Unidos fuera a una tienda física que no era una tienda esencial, o sea, que no era una farmacia, que no era un súper. La gente siguió yendo a las tiendas. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Que las que sobreviven son las que se van a poder transformar, y evidentemente el cómo transformarse, ahí es todo un tema que, eh, que va a ser interesante a lo mejor tener una, eh, una de estas series del, del Wake Up Series solamente de ese tema. ¿Tú cuando escuchas comercio electrónico escuchas Amazon o también escuchas o ves otras tecnologías en la cadena de, de, de servir mejor al cliente? ¿Qué tanto tú escuchas CRM o la forma en la que atiendes al consumidor? ¿O qué tanto escuchas automatización en punto de venta? ¿O qué está ese balance entre, en, en simplemente decir, ah, ya entendí, yo subo, tengo una florería y, y le vendo, y le vendo flores a las personas? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Punto número uno, eh, cuando se habla de comercio electrónico, es todo lo que transacciona en línea. Comprar, eh, tu mensualidad de Netflix es comercio electrónico, porque estás, eso es el lugar de ir y comprar tu boleto e ir al cine, ¿no? Eso es una transacción análoga, entonces comercio electrónico es todo lo que se transacciona en línea. Ahora, eh, relacionado al punto que decías hace rato de los datos, la razón principal por la cual se está, está viendo tal disrupción en el, el comercio físico es justamente por un tema de datos. Tú cuando te metes a cualquier sitio, dígase a Amazon, eh, eh, Mercado Libre, o si la florería lo hace bien, sabe quién eres, cómo te llamas, qué edad tienes, dónde vives, eh, cuánto tiempo estuviste en la tienda, qué productos estuviste viendo, cuáles son los que finalmente compraste, si compraste una cosa junto a otra, etcétera. Toda esa información la están apalancando con inteligencia artificial y hacia adelante vamos a hablar del tema justamente para servirte mejor. Cuando tú vas a una tienda, dígase Walmart, Walmart no sabe a qué horas entraste, a qué hora saliste, cómo te llamas, de dónde vienes, dónde vives, cuál es tu, tu demografía, tú, no saben qué productos estuviste viendo, eh, no saben, no saben absolutamente nada de ti. Y esa, eh, disparidad en, en el conocimiento del cliente es lo que está poniendo a muchos de las empresas físicas en tremenda desventaja. Buenísimo, oye. Si la florería piensa que vender es simplemente abrir una página, no está haciendo su trabajo. Es mucho más que eso, es atender, es conocer mejor a tu cliente y evidentemente, eh, para con eso atenderlo mejor. Eh, buenísimo, este, de ahí, la verdad es que un tema fascinante, ¿no? Y es el tema de la automatización en inteligencia artificial. Este, eh, a la hora que estábamos preparando esta plática, ahora dijimos, ¿qué podemos decir del sector de, del sector de automatización, inteligencia artificial, ¿no? Y este, y básicamente llegamos a la conclusión de que efectivamente hay dos, dos pasiones y necesidades de las empresas, ¿no? Por un lado, este, crecer su, su, su primera línea de sus resultados que son ventas, ¿no? Y por otro lado, ser más eficiente a su empresa, ¿no? O sea, a lo largo de toda su cadena de, de desarrollo de valor. Eh, y, digamos, encontramos, este, esta, esta gráfica que tiene que ver con, con la fuerza que está teniendo, este, la inteligencia artificial y el machine learning en, a lo largo de la cadena de valor de, de una empresa. Este, Álvaro, tú, 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 ¿cómo ves, eh, la presencia, la presencia y la necesidad de la presencia de machine learning y el inteligencia artificial en, en una empresa? Se están moviendo las empresas, este, con la velocidad que deberían, ¿qué deberían de hacer para comenzar? ¿Cómo se pueden aventar al agua? Este, ¿qué nos hace falta para acelerar este proceso en la medida que, pues, efectivamente necesitamos liberar recursos, este, lo antes posible de un negocio para poderlos invertir en crecimiento? Bueno, el tema de inteligencia artificial, tal como lo dices, es un temota y, justamente, por eso, Dani está preparando una, eh, eh, un episodio específico de, sobre inteligencia artificial, nada más, porque también es un tema súper profundo, ¿no? Entonces, esto es simplemente un vuelo de pájaro. Eh, yo soy de la creencia que la empresa que no utilice inteligencia artificial, tanto en sus procesos de atender a sus clientes, como en sus procesos internos, eh, va a morir. Eh, y es, sé que es una, eh, una frase muy fuerte, pero, pero así lo creo. Eh, y sin duda es un tema que apenas está empezando, eh, en México. Creo que hay un muy vago conocimiento por parte de los líderes empresariales sobre el tema, eh, y muchas veces esa falta de conocimiento, eh, recurren a, ¿no? Pues yo tengo un cuate de sistemas muy bueno que lo haga él. Es todo un nuevo lenguaje, es hablar otro idioma, es una forma completamente diferente de como tradicionalmente hemos pensado. Eh, el, el, los datos no es algo nuevo, pero tradicionalmente como el, sobre todo el liderazgo de empresas, como pensamos con los datos es, pensábamos en una hipótesis y luego, eh, eh, utilizamos los datos para corroborarlo. En el ITAM, por ejemplo, muchas de las tesis son justamente eso. Yo tengo una hipótesis, corro los datos y si los datos lo confirman, ya tengo una tesis. Eh, la inteligencia artificial es completamente al revés. Eh, cambian ese paradigma totalmente, ¿no? Entonces, por eso es un nuevo lenguaje y, y sin duda, el que lo haga bien o la que lo haga bien, este va a tener una ventaja competitiva enorme. Este, yo hago el, el, el símil sobre qué pedazos de tu negocio los puede ya empezar a hacer una máquina. Este, y, y estoy exagerando el tema de una máquina, porque al fin y al cabo la máquina la tienes que programar tú con lo que tú quieras que, que, que genere, ¿no? Este, eh, hace poco tiempo, este, fue testigo de una, una transformación muy interesante en la forma en la que fuerzas, fuerzas, una fuerza comercial se está transformando, ¿no? Y en la medida, quitándole peso al líder, al líder de, de la, del grupo, ¿no? Este, en la medida que, que los algoritmos de, de la empresa, este, pueden decidir, eh, los clientes, eh, el paquete de productos que le vende al cliente, el precio adecuado al cliente, eh, y el orden de, de la forma que se le vende al cliente, los vendedores, este, no tienen que decidir a quién venderle, cómo venderle y a qué precio, ¿no? Y este, y creo que ese es una, es uno de los ejemplos específicos donde puede haber, este, muchísimo valor, ¿no? Que es el área, que es el área comercial. Me voy a, me voy a. Nada más un segundo, Juan, sobre ese punto es, el, el utilizar inteligencia artificial requiere de mucha humildad, porque seguramente esos, esa fuerza de ventas, y había alguien con muchísima experiencia, dice, ¿cómo una máquina va a saber mejor que yo? Y ese no es el punto, o sea, si yo te pregunto a cualquiera de la audiencia, a ver, ahorita es una multiplicación de 3,554 por 5,352, usted va a tardar mucho más, mucho más que una calculadora. Eso no significa que la calculadora sea más inteligente que tú, es que las máquinas son mejores para operar los datos, son mejores que la mente humana. La famosa película Moneyball, que si no la han visto, creo que da mucho entender de cómo funciona este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es, requiere de mucha humildad para enseñarle y que reconozcan los viejos lobos que los datos y la capacidad de las máquinas para, para predecir y, y determinar ciertas cosas son mejores. Eso no significa que van a sustituir a esas personas. El, la clave de inteligencia artificial es que ayuda a las personas a hacer un mejor trabajo. No, por, por, por supuesto. Y, y de ahí va, brincándonos del siguiente tema, que creo que es, es, es fascinante, este, este, eh, que tiene que ver con la transformación del, 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 del tiempo que pasamos entreteniéndonos como consumidores. Estamos pasando del lado de, de las decisiones que toma un empresario, literalmente, de cómo hacer eficiente su negocio, a cómo la gente se está entreteniendo, cómo todos nosotros estamos cambiando radical, radicalmente, eh, la forma en que nos informamos y nos entretenemos, ¿no? Este, en, digamos, en estas gráficas, básicamente, y como lo podrán ver y leer, es, es, este, es impresionante, claramente, pues, el colapso de la lectura, ¿no? El, el crecimiento, el crecimiento bestial del, del, del tiempo que le metemos a los videojuegos y a los juegos, ya sea a través de móviles, a través de consolas, siendo ya que, pues, la gente joven ya pasa más tiempo viendo y haciendo juegos que viendo televisión. ¿Cuándo hubiéramos pensado que, que la televisión iba a estar relegada, este, al, a un segundo lugar, ¿no? Este, y, y eso sin, 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 sin hablar del, pues, el tiempo que está dedicado en, 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 en línea, ¿no? Este, en la gráfica, en medios ya se ve de una forma, este, bestialmente, ya, apabullada, ¿no? El, del sector de la televisión, cuando, pues, la gente ya está metida en juegos y online. Y el, y el, y el, y en el sector, por supuesto, de, de servicios de suscripción de video, un crecimiento bestial. Tú, digamos, ¿cómo, cómo reaccionarías tú, Álvaro, en este, en este cambio bestial del consumidor? Este, como consumidor, ¿cómo esto podría, día, cómo va a impactar, digamos, en, 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 en el día a día de la gente, en la medida que cambian radicalmente los lugares donde la gente se entretiene? Bueno, un, un, una parte importante de estas gráficas que presenta, este, es justamente el crecimiento de juegos. Y no nos damos cuenta del tremendo papel que van a tener los juegos, eh, también en, en el comercio electrónico. Eh, hoy vemos simplemente los juegos como algo que en donde se meten, generante los jóvenes, a jugar y, 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 y es todo, ¿no? Bueno, pues, su modelo de negocio está expandiendo tremendamente para jugar un papel muy importante, eh, en comercio electrónico y también en, en publicidad. Entonces, ya dentro de los, de los juegos vas a poder comprar, este, va a haber product placement y ahí mismo estás, vas a comprar el producto, etcétera, etcétera. Y el, y el otro punto relevante que también, que quería decir, una de las empresas más grandes del mundo en juegos, eh, que se llama Activision, el, el, el CEO es mexicano. Y al punto anterior de, de, de inteligencia artificial, eh, la cabeza de inteligencia artificial en Apple es mexicana. Eh, entonces, también, eh, aquí nos han acompañado mucha gente, este, que está o en la carrera o acaba de salir de la carrera es el, cuando pierden en su carrera, no se limiten a México, hay muchas oportunidades allá afuera y el talento mexicano, eh, está teniendo mucho éxito allá afuera y esos dos son perfectos ejemplos, eh, en, en este tema. Y bueno, por último, el tema de, de medios, eh, eh, déjame les digo que, eh, Juan es el, yo creo que el principal experto en tema de, de, de medios en, en México, sobre todo en temas de medios digitales. O sea, que él nos puede dar una cátedra al respecto. Muchas gracias, Álvaro, este, pero no era necesario el cebollazo, pero la, pero de aquí, a mí me impresiona, aquí, creo que aquí lo interesante, lo interesante, eh, tiene que ver con la responsabilidad que muchas plataformas de estas van a tener hacia adelante. Efectivamente, son medios mucho menos regulados de los que, de lo que eran. Son, este, y me refiero mucho más a los juegos que a los videos que vemos en Disney o en, o en Hulu. Este, efectivamente, la cantidad de tiempo, este, que ya, este, jóvenes y no jóvenes, porque, este, el promedio, el promedio de edad de los juegos es superior a los 25 años. Este, la verdad es que van a, van a transformar muchas cosas. O sea, cómo nos entretenemos, sí, pero cómo nos relacionamos, cómo compramos, como bien dijiste, este, y, y cómo generamos relaciones. O sea, es una, es un espacio que, que, que a mí me da, me da, me da, me genera mucho interés, pero también mucho susto, más que susto vértigo, en la medida que, 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 yo diría que muchas personas que están metidas en, en temas de medios de entretenimiento no se meten a analizar con la, con profundidad lo que está detrás de cada guión, de cada juego, de cada consola. Este, para mí es una tendencia que vale mucho la pena tenerla, tenerla, este, vigilada, este, y hay que estar informados. Creo que es una de las tendencias que es muy importante estar informados, aunque uno no sea gamer, gamer, y no, y, y no le gusten los juegos, ¿no? Este, y con eso me gustaría brincar, antes de entrar a tal tema de pregunta, este, a qué viene hacia adelante. Y de aquí dos, dos análisis, este, interesantes. La primera es qué está pasando en el mundo y cómo se ve el mundo asociado a las, a esta década, ¿no? ¿Dónde invertir? ¿A dónde irse a vivir? Este, ¿de dónde vienen las ideas? Este, y dónde están las oportunidades. Mencionaste tú, efectivamente, mexicanos, que le está yendo muy bien en, en otras partes del mundo, en plataformas líderes, este, en, en otras partes del mundo, tratando de conquistar espacios globales. Este, ¿cómo ves tú el, el, este, lo que está pasando en el mundo? Digamos, ¿cómo, cómo ves la, 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 yo le, digamos, llamamos, este, de una forma muy, muy fuerte, este, crecimiento, este, no parejo, ¿no? O new and growth. Este, ¿cómo se está partiendo el mundo? Se está partiendo en, en ganadores y perdedores. Este, ¿cómo, cómo ves tú esto, Álvaro? Bueno, voy a hacer una herejía en un, en una, en un foro del ITAM y es que yo creo que, eh, volteando a ver a muchas de las oportunidades en el mundo digital, eh, el, el, los crecimientos de PIB es casi irrelevante. Irrelevante. Eh, por ejemplo, eh, México, el año pasado fue el país con mayor crecimiento en comercio electrónico en el mundo, eh, cuando tuvimos un, un año, pues, que de crisis económica tremenda, ¿no? Latinoamérica es, en general, el, la, la, la segunda región con mayor crecimiento en el mundo en, en comercio electrónico. Hay, Latinoamérica y en específico México está viviendo un tremendo boom, eh, digital. Eh, y, eh, y justamente, eh, hay que, hay que aprovechar ese boom boom, porque ese boom se acaba. Se acaba simplemente porque las penetraciones van a llegar a un nivel donde ya las, las oportunidades van a ser, eh, mucho, eh, mucho menores, ¿no? Entonces, en nuestra propia región hay, 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 hay grandes, grandes oportunidades. Eh, sin duda está el eterno tema de, de, de China. Eh, creo que, eh, eh, sin duda es un mercado súper interesante y todo el sureste de Asia, ¿no? Eh, con muchas dinámicas parecidas a las, a las nuestras. El otro país, por ejemplo, que tiene gran crecimiento de comercio electrónico, eh, muy, muy pegado a México es las Filipinas, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, va a haber, va a haber muchas oportunidades, pero básicamente, las oportunidades van a estar en los que, eh, eh, abrazan el, el siglo XXI y, y los perdedores van a ser los que siguen atrapados en el siglo XX pensando en industrias del siglo XIX. Oye, y hablando de, de que todos los promedios son irrelevantes, este, muy interesante lo que está pasando en muchas industrias, este, en el presente y en el, y en este, y en el futuro, ¿no? Claramente dos mil veinte, veinte fue un año que descalabró a muchos negocios, o sea, claramente los restaurantes, este, este, el, el cine en términos, o los cines en términos general, ¿no? Con caídas de menos noventa por ciento, este, y, y también al mismo tiempo crecimientos de sectores como el sector de fintech o el sector de crecimiento de la, de, de educación, como lo vemos en las primeras dos columnas, ¿no? Pero lo que es bien interesante, eh, eh, y regresando a tu punto, Álvaro, de, de cómo, qué se, qué se está viendo hacia adelante, qué se está, dónde están las industrias, están creciendo, estos son los grandes continentes, ¿no? Que de alguna forma van a reflejar la, 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 la enorme creación de valor en los siguientes, en los siguientes, este, en los siguientes años. Eh, así como nos sorprendimos cuánto, cuánto crecieron las, las, las big techs, este, viene muchísima fragmentación en, en creación de valor, ¿no? Ahoro, porque a mí, y a mí me gustaría, y ahora es que se cerraré esta reflexión antes de, de, de llegar a algún, a algunas preguntas alrededor de, de, de estas industrias. ¿Qué tanto va a estar concentrada la creación de valor de capital y qué tanto va a estar, y la creación de empleos y las, las oportunidades, y qué tanto no va a estar concentrada? Este, en las últimas columnas vemos crecimientos de doble dígito muy importantes en, digo, cinco categorías, ¿no? Que incluyen gaming, comercio electrónico, aprendizaje. Pero me gustaría, Álvaro, que nos, este, ¿cómo ves tú estas oportunidades? ¿Qué tan fragmentado va a estar la creación de, y las oportunidades? Porque creo que esta es una cosa muy positiva, ¿no? Eh, para lo que viene. Sin duda alguna. Eh, está habiendo grandes oportunidades, pues aquí, con estos crecimientos que estamos viendo, que son puras industrias nuevas. Industrias que tienen, eh, 10, 15 años máximo, ¿no? Eh, también en sectores donde, si uno piensa en, en, eh, por ejemplo, fintech, mucha gente piensa, no, ¿cómo le vas a competir a los grandes bancos? Bueno, pues está habiendo, aquí, este es el crecimiento que se está viendo, por, por una vez más, la capacidad de innovación, la capacidad de tener un enfoque total en el cliente y la capacidad de, 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 de hacer soluciones apalancándote en la, en la tecnología que son mucho más amigables para el, para el cliente. Ayer, por ejemplo, se anunció, eh, la, eh, la mayor inversión en la historia de México en una empresa, en una serie A, que es un, serie A es una etapa muy temprana, y fue justamente en, en, en e-commerce, ¿no? Este, 65 millones de dólares. Entonces, realmente hay grandes oportunidades donde está el tema es cómo se democratiza el acceso a capital. Si el acceso a capital lo van a seguir teniendo los mismos, eh, entonces, eh, realmente aquí no va a haber la gran disrupción que puede haber en, 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 que debe de haber en México. Y eso depende mucho de los inversionistas institucionales que están dispuestos a, eh, apostar literalmente a invertir en los, en, en, en los emprendedores de hoy en México. Excelente, Agro, pues muchísimas, muchísimas gracias, Dani. Este, me imagino que tienes, creo que tienes algunas preguntas, este, preparadas para, y, eh, que hemos recibido de la, de la audiencia. Sí, claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Muy interesante. La verdad es que cada una de las tendencias da para miles de horas de plática. Entonces, fue muy rápido y hay muchas, muchas preguntas de varios temas que evidentemente no nos va a dar tiempo. Eh, la primera, y más o menos me voy a ir por, por los temas. Bueno, hubo varias preguntas en, 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 cuestión de cómo se pueden preparar las personas para aprovechar estas tendencias, ¿no? O sea, cómo, 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 en dónde pueden encontrar cosas de inteligencia artificial, cómo pueden, pues sí, preparar a sus empresas y prepararse a sí mismos para entender mejor estas siete tendencias y competir mejor. Mira, yo, y déjame, me he hecho, me he hecho una, una, una respuesta rápida, Álvaro, y luego te paso el, el micrófono. Mira, desde mi punto de vista, este, independiente de lo que estudies, veterinaria, mercadotecnia, administración, lo que quieras, este, lo que es muy importante, este, desde mi punto de vista es que, que, que siempre tienes que estar estudiando, eh, destrezas que te aceleren tu desarrollo profesional. ¿No? ¿No? Muchas de ellas, he hecho, la gran mayoría de ellas no existen en las universidades, ¿no? Este, la habilidad para comunicarte mejor, o sea, hacer buenas presentaciones. Este, las habilidades para escribir bien, ¿no? Este, escribir bien una carta de dos páginas. Este, las habilidades que tienen que ver con, eh, trabajar en equipo, ¿no? Este, entonces, la verdad que desde mi punto de vista, creo que, 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 que uno se sorprendería de cuáles son las razones por las que uno no crece, tiene mucho que ver con, con, con destrezas que son bastante básicas. Entonces, mi primera recomendación es echarle mucho tiempo y espacio, y espacio a esas actividades. Sin lugar a dudas, este, este, y hace poco estaba, estuve yo en una, en una, en una plática donde nos compartieron el resultado de una encuesta a quinientos rectores y a dos mil empresarios, y que decían, oye, ¿cuáles son las dos cosas más importantes que tiene que saber una persona, ¿no? Y, este, las primeras dos cosas, y los dos son, son una lista muy corta. Este, dijeron, mira, pues básicamente tienes que tener dos cosas, ¿no? Tienes que saber manejar y entender datos, y la segunda tienes que tener una buena estructura de valores. Este, esas son las primeras dos cosas. Este, pero con eso, este, Álvaro, ¿tú qué opinas? Bueno, en una de las láminas que pusiste, decías que el, 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 el 60, aquí al anterior, 65% de los niños van a tener trabajos que hoy no existen, ¿no? Entonces, yo creo que la, la, el tema principal es flexibilidad y ambición intelectual y de conocimiento. Estar todo el tiempo queriendo aprender todo el tiempo. La información hoy está allá afuera. Eh, el, el, hoy te puedes volver el mejor coder sin ir un, ni un minuto a una clase, con todo respeto a el tiempo. Te puedes, eh, entonces, simplemente ten esa ambición, eh, de, de aprender. Y, y, y la información está allá afuera. Y el otro punto es, eh, busca mentores. Eh, busca, eh, no, no van a llegar contigo y te van a decir, oye, te quiero mentorear. Es al revés. Ve y búscalo. Oye, tú puedes ser mi mentor. Eh, eh, y, y, y el tener buenos mentores creo que es, es un gran privilegio. A mí en lo personal, me siento inmensamente afortunado. No hubiera conseguido ni una fracción de lo, de, 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 de mi carrera si no hubiera sido por mi mentor. Y creo que esto va relacionado con otra de las preguntas que surgió muy al inicio. Bueno, aquí hablan de tienes que tener ambición de aprender, pero también pues tienes que saber comunicar y tienes que también saber trabajar en equipo, manejar datos. O sea, como que hay muchas cosas, pero a la vez también mencionaron, bueno, es importante especializarte en algo y ser bueno en algo. Y entonces aquí la pregunta de José Incera es, si la constante es el cambio, si la velocidad del cambio es brutal, si el mundo es volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad y va todo muy rápido, ¿no es muy peligroso tratar de ser especialistas? Y la respuesta es sí, pero no hay de otra. Y esas capacidades te van a poder hacer migrar hacia otro tema. O sea, hay un experto en blockchain, pues no era experto en blockchain hace 10 años, pero a lo mejor hoy está teniendo mucho éxito en su carrera porque es experto en blockchain. Pero tenía ciertas capacidades técnicas, matemáticas que lo pudo hacer un experto en blockchain. Entonces, sí hay ciertos fundamentos y ciertos pilares que te van haciendo mejor. A lo mejor alguien que es buenísimo en Python, pues hace unos años era buenísimo en otro lenguaje. Y tuvo que aprender otro lenguaje. Pero si hoy aprendo alemán, va a ser mucho más fácil que yo aprenda un nuevo idioma. Si nunca aprendí alemán, no voy a aprender un nuevo idioma porque el cerebro es un músculo y tienes que ejercitar ese cerebro y de esa forma vas a poder adaptarte mucho mejor. Pues nos quedan como tres minutos realmente y hay muchísimas preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer nada más para que aquí toda la audiencia sepa es se las vamos a mandar a los panelistas y a ver si nos pueden, nos las pueden ir contestando en sus redes sociales a lo mejor y nosotros las retuiteamos como Epic. Pero bueno, hay dos preguntas que creo que están muy ad hoc. Son más bien de industrias, pero sé que ustedes han escrito sobre eso. Entonces, creo que las pueden contestar muy rápido y bien. ¿Para dónde creen que vaya la industria de restaurantes? Y la otra es, ¿cuáles son los principales puntos en los que se van a transformar las empresas de retail? Entonces, digo, son dos preguntas gigantes. También hay muchas preguntas de educación. El panel de educación es en dos miércoles. Entonces, creo que ahí vamos a tener que atacar estas, además de que las contesten a lo mejor en sus redes. Entonces, restaurantes y retail. Inicialmente en México nos divierte ir a un restaurante y ver amigos. Sin embargo, bajo el año pasado y todavía este año nos van a, digo, es una cubetada de agua muy fría que definitivamente empuja a los restaurantes y los restauranteros a hacer dos cosas muy importantes. Promocionarse bien y tener una muy buena imagen y cuidar muy bien la imagen porque con una muy buena imagen, pues, este, tus índices de atracción de clientes suben, lógicamente. El storytelling que va atrás de tu restaurante, de dónde es tu comida, cómo preparas las cosas, es una cosa, una tendencia obligatoria. Y, pues, efectivamente tiene muchos valores digitales y muchos valores asociados a tecnología, pero es low tech. No hay nada que no se pueda aprender muy fácil. Y la segunda cosa que también muchos, muy, muy pocos restaurantes lo hacen es retención. ¿Cuál es el CRM que hacen, que hacen los restaurantes? ¿Cómo, cómo, cómo te comunicas con un cliente que vino? Este, creo que esas dos son las cosas más importantes asociadas a los restaurantes que van a sobrevivir, ¿no? Los que atraen de una forma eficiente, cuentan una buena historia y retienen a sus clientes, este, hacia adelante. Muchas otras cosas tienen que ver con aprovechar cocinas en el, en el, y hacer, este, cocinas, este, oscuras, dark tea, kitchens y esas otras cosas. Pero principalmente te diría que la, la uno y la dos es atracción y retención. Perfecto. Álvaro, para cerrar, retail. Ritel, te propongo que hagamos una, una sesión específica para eso. Y en el Inter, en las, en el, durante el mes de enero escribí cuarto artículos en, en expansión. Ahí vienen mucho de las ideas sobre cómo está transformando retail. Buenísimo. Pues aquí en el chat ya nos pusieron, deberían de tener la parte dos de esta plática. Entonces, bueno, creo que en, en las siguientes pláticas vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Pero bueno, aquí los queremos tener de vuelta y muchísimas, muchísimas gracias por compartir con nosotros esto. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido, o sea, que un placer, este, estar con, contigo y con alumnos y exalumnos del ITAM. Y este, Álvaro, un abrazo y, y este, muchos saludos. Mil gracias, Dani. Mil gracias, Juan. Un abrazo a los dos. Y, y gracias a todos por, por acompañarnos. Y que esto sea el principio de un diálogo. Gracias. Muy bien, Epic.